Tony Las Vegas No, no es muy discreto que leamos por ahí Cada semana un documento del tesí Y por pastículos la vida de Perón Sigue el mundo, sigue publicando culebrones Para darle cada día de comer a los leones Y si no tienen carnato se la inventan y ya está El mundo, que se pasó más de un detenio Montando broncas al gobierno Hasta que al fin ganó el PP El mundo, con más espías en plantilla Que los despachos de la CIA y de la KGB No, no se metieron con Naseiro ni Calviá Ni con el lío de Tamora la mitad Que con los cuatro chanchullitos de Juan Guerra Sigue el mundo, sigue y Felipe que no calla Les llamó muy sutilmente embusteros y canallas Carnieros, mercenarios, lameculos del poder El mundo, más amarillo que un canario Discreto como un gromedario En plena puerta de Alcalá El mundo, con un juez, con un banquero Van enseñando su plumero Con total claridad Tira el mundo, tira cada vez menos tirada Y por eso han contratado a Gatarruy de la Prada Que ha propuesto que se imprima en color fucsia chillón El mundo, que siempre dio por barlomento En plan salvaje y sin ungüento Al felipismo en general El mundo, con un juez, con un banquero Van enseñando su plumero Con total claridad La, 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 laי, la, 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 la snakes Gracias.